Hola, soy Ale. Hola, soy Ale. Yo soy Polina. Lorena. ¿Preparadas, chicas? Audio, audio, audio. El audio no me hace caso. ¿Jueces? ¿Listo? ¿Sí? Audio, audio. ¿Listo? Recibamos con un fuerte aplauso. ¡Ellas son! ¡Optimo! ¡Ellas son! Dooh, un fuerte aplauso. ¿Puedo hacer una canción? ¿¡Ellas son! ¿Puedo hacer una canción? ¿¡No? ¡Ellas son! ¿¡Ellas son! ¿Listo? ¿Puedo hacer un Fa...? ¿Listo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!